Luego de que como jefa de la delegación Tlalpan denunció desigualdad en la asignación de recursos en el presupuesto de la ciudad, Claudia Sheinbaum prometió que acabaría esta situación y distribuiría el dinero de manera equitativa a través de una fórmula sin importar el partido político del gobernante, por lo que ya se confirmó a los 16 alcaldes capitalinos un incremento en promedio de 2.1% en relación a lo aprobado para este 2019, de modo que el techo presupuestal asignado para el ejercicio fiscal 2020 ascendió a $42.818.593. Lady Gaga protagonizará una cinta de Ridley Scott sobre el asesinato de Mauricio Gucci. Un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda informó el medio especializado Deadline. La intérprete dará vida en la pantalla grande a Patricia Reggiani, quien fue condenada por ordenar el asesinato de su ex marido Mauricio Gucci, a manos de un sicario el 27 de marzo de 1995, frente al portal de su empresa en Milán, Italia. México contendrá la final del Grand Prix en Taekwondo en Rusia con cinco elementos, entre ellos María del Rosario Espinosa y Briseida Acosta, para buscar los cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por la vía del ranking. El presidente Obrador informó que todos los lunes se presentarán los avances de las obras del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, así como la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Indicó que la finalidad es que el pueblo mexicano vea lo que se va haciendo. También agregó que cuando se inicie con el tren Maya y el tren transísmico, también será la misma dinámica. Noticieros Teleurban.